¡Muy bien! Este es nuestro primer trabajo. El anciano al mando, mi abuelo, estaba en la primera, pero de eso hace mucho tiempo. Yo, nada de flotas. Nací y me crié justo aquí. Nunca he estado en el viejo mundo. Un momento, ¿por qué corren? Parecen asustados. ¿Veis? Cuando los abceros se sienten amenazados, adoptan una posición defensiva. Lo que los haya asustado podría ser también una amenaza para nosotros. Tenemos que andarnos con ojo. Tenemos que seguirte aquí. Se me ocurre una idea. ¡Por aquí! ¡Ten cuidado! ¡Eh! El monstruo está en las últimas. Puede que se retire a su nido para recuperarse. Puedes usar eso como proyectil con la slinga. Ideal para atraer la atención de un monstruo o para crear distracciones. Eso es una cápsula perforante. Un proyectil muy potente para la slinga. Facilita el apuntar a los puntos débiles.